Vamos a otro tema. Este martes el gobierno decretó estado de emergencia en la macrozona sur, en parte de la macrozona sur, tras los últimos hechos de violencia que han ocurrido en las regiones de la Araucanía y Biu Biu. Para analizar esta medida tomamos contacto con el diputado del Partido por la Democracia, Ricardo Seris, ex intendente de la Araucanía. ¿Cómo está, diputado? Gracias por acompañarnos, como siempre. Hola, buen día. Buen día, Nicolás. Muy buenos días. ¿Cómo evalúa lo que fue la medida que ya se había trascendido, que se iba a anunciar y que finalmente es concretada por el presidente de la República ayer en la tarde? Yo me quedo con los analistas y las opiniones que han existido al respecto, que este es más bien un hecho político, más que un hecho que busque solucionar el tema de violencia y mejorar las condiciones de mucha inestabilidad que hay en la región de la Araucanía. Un gobierno que está complicado. Estaban dando usted recién la información respecto a la acusación constitucional. El candidato de Chile Vamos, Sichel, que va en caída libre, etc. Entonces, muchos hechos en donde la región de la Araucanía particularmente es una región que es muy fuerte, la derecha, Chile Vamos. Y habían estado pidiendo a sus parlamentarios con mucha fuerza, mucha energía. Y se habían manifestado en esa misma línea tanto Sichel como Kass que querían una condición distinta, un estado de excepción. Y yo creo que esto apunta ya más que a solucionar el tema que no ha sido solucionado en casi cuatro años. Y es difícil pensar que en 15 días o 30 máximo que existiera la extensión de parte del presidente de la República esto pudiera solucionarse. Claro, solucionado. Las razones, los motivos que es Grimes son los mismos. Ya. Que es un punto que vamos a estar analizando. Y me quería quedar con lo último que usted decía, diputado. Lo que no ha sido solucionado en cuatro años. Yo le excedería más. Lo que no ha sido solucionado en varios años. Pero estamos de acuerdo en eso, digamos. Sí, sí, en muchos años en muchos gobiernos. Sí, en muchos gobiernos hay un tema de fondo. Sí, lo que ocurre, Nicolás, perdón, lo que ocurre, Nicolás, es que el nivel de violencia, el número y la calidad, voy a decirlo así, de la violencia, ha sido muy, muy, muy fuerte este último tiempo. Diputado, entonces sacamos de alguna manera el aspecto práctico a su juicio que tendría esta medida de decreto de estado de emergencia. Más bien, usted señala que hay un tema político. Ayer, por ejemplo, también había una manifestación durante varias horas. Se suspendió momentáneamente durante el fin de semana de camioneros, exigiendo mayor seguridad, mayores garantías, digamos, para poder trabajar y vivir en lo que es parte de la macro zona sur. ¿Usted deja de lado y descarta lo que puede ser un efecto práctico, como apuntó ayer el presidente de la República sobre esta medida en particular? Absolutamente, absolutamente. Mire, estuvimos en un estado de excepción constitucional donde las Fuerzas Armadas se desplegaron en el terreno. Hubo mucha violencia, igual que siempre. Las Fuerzas Armadas no creo que se quieran ver comprometidas en situaciones muy complejas que pudieran estar si es que ellas tomaran una decisión distinta de lo que ha sido tradicional su actuar en la región de la Araucanía. Entonces, veo muy difícil eso. El control del orden público, fundamentalmente, y este tipo de violencia debiese y está en manos de las policías, de la inteligencia de las policías, de la PDI, de carabineros. Pero no de las Fuerzas Armadas. Involucrar a las Fuerzas Armadas en esto es una situación irresponsable a mi entender. Además, creo que como muy bien decías tú, y era lo que yo estaba señalando, esto no va a solucionar absolutamente nada. No hay nada práctico que vaya a cambiar, lamentablemente. Ahora, hay un tema acá, fue reiterado y se conoce dentro de lo que es la práctica, este decreto de estado de emergencia, que es que las Fuerzas Armadas no pueden hacer el control del orden público, sino coordinar con las policías quienes tienen la potestad finalmente para este fin. Esto lo reiteró y lo apuntó, de hecho, el presidente Sebastián Piñera. De alguna manera usted dice que igualmente, por lo que entiendo en sus palabras, se termina incorporando lo que es las Fuerzas Armadas en esto y que, más que colaboración, tienen otro fin. Se les termina involucrando de todas maneras, de todas maneras se les termina involucrando en un hecho donde ellos deben estar ajenos y las Fuerzas Armadas están preparadas para la guerra, y en la región de la Araucanía, y lo dice porque este es un decreto de estado de emergencia, esto si no tendríamos otra figura de estado de excepción constitucional, este es un estado de emergencia por alteración, cierto, grave del orden público, y entonces el control le corresponde a las policías esencialmente. La colaboración o los malos resultados de colaboración entre las Fuerzas Armadas y las policías se ha visto muy bien en el norte, se ha visto muy bien en la misma figura que usó el presidente Piñera para lo que tiene que ver con la migración en la zona norte de nuestro país. Ahora, con una figura y un objetivo distinto, que era el control de la frontera. Sí, sí, sí. Absolutamente, absolutamente. A lo que me refiero es que el nivel de coordinación y la colaboración que tiene queda entredicho. Y las que pierden en imagen estas son, creo yo, las Fuerzas Armadas, fundamentalmente, porque ellas están preparadas para otro escenario, no para esto. Este es un tema esencialmente político y las soluciones son políticas. Hay un hecho de violencia gravísimo en la región, gravísimo. Hay mucho temor, mucho temor de pequeños agricultores, de gente también de grandes agricultores. Hay mucho temor. Hay que ser muy claro. Ha muerto gente que no tiene nada que ver en ello. O sea, nadie debiese morir. Pero ha muerto gente que es absolutamente ajena a todo esto. La familia Allende, ¿cierto? En Caraguay, que se ve afectada de este modo tan grave, tan severo, tan doloroso. Y allí son las policías las que tienen las tareas presenciales. La inteligencia de las policías. No ha ocurrido nada de eso. El presidente Piñera fue a la región de la Araucanía, apenas asumido en el 2018, a hacer algunos compromisos. De esos compromisos que él hace respecto a alcanzar la paz en la región, de hacer más inversión pública en la región, de generar condiciones socioambientales, socioeconómicas, ambientales me refiero al ambiente de paz social, no se obtuvo nada. No se obtenía nada. Entonces, ese fracaso el gobierno hoy día lo disfraza con una cuestión que para mí entender es un tema esencialmente político. Es una señal política, pero no una señal que busque ir a la solución ni de la violencia y menos va a alcanzar soluciones políticas de esa manera. En lo práctico de lo que se vive en la macrozona sur, y hemos conversado con usted varias veces, diputado, también con otros parlamentarios de la zona, miembros de gremios, distintos actores que finalmente nos van entregando la información in situ de lo que sucede en el territorio, porque muchas veces se critica que de Santiago se toman decisiones que están totalmente desconectadas de la realidad. Quiero hacerle una pregunta, diputado, y tomando muchas de esas conversaciones que hemos tenido. ¿Hay narcoterrorismo en parte de la macrozona sur, específicamente, le pregunto a usted, en la Araucanía? Yo creo que sí. Yo creo que hay una infiltración de grupos narcos en la región de la Araucanía. cuando uno hace terreno ve que finalmente la expansión de drogas en la región, yo creo que hay un tema ahí, lamentablemente, que sí tiene que ver con la infiltración de grupos narcos en un tema que tiene que ver con una demanda fundamentalmente del pueblo mapuche. Y yo creo que son ajenos. Ese video que aparece en el territorio de la CONAF, a mí no me parecen para nada mapuche. ¿Para qué se lo voy a decir de otra manera? Ellos parecen ser otras personas distintas. Las comunidades mapuches están asustadas, muy preocupadas también. Entonces, creo que sí, si usted me pregunta, si hay narcotráfico en la región de la Araucanía en territorios que están en estas demandas territoriales, sí. Si eso está vinculado con las comunidades indígenas, no, categóricamente no. Si hay vínculos distintos de alguna naturaleza con grupos que están usando la violencia que, curiosamente, todavía no los conocemos. No hay ni un imputado, ni un detenido. Aquí a todos nos parece muy raro eso, ni un imputado. Muertes, muertes de policía, muertes de carabineros, PDI, la familia Allende quemada, etc. Y todavía no tenemos detenidos, ni uno, ni un imputado. Entonces, no parece raro aquello, digo yo. No parece ya demasiado raro aquello. Aquí había una crítica a algunos actores en este punto y me quedo con lo último que usted decía, al Ministerio Público, principalmente por las investigaciones que muchos de los actores y la gente que vive, me voy a concentrar en la Araucanía, pero lo podemos extender a distintas zonas de la macrozona sur, dicen que se ven sobrepasadas y finalmente son investigaciones que no tienen ningún imputado. Y también, por eso yo le preguntaba a la edición, porque hay un conflicto de hace muchos años, pero que se ha ido intensificando con esa botarista, que es el narcotráfico. Y me quedo con ese último punto. Se ha dicho también que el Ministerio Público se ve sobrepasado, pero también las policías. ¿Eso no justifica de alguna manera de que haya una colaboración con las Fuerzas Armadas? Lo pongo en ese ámbito. Y descartando que cuando hablamos de narcoterrorismo o narcotráfico, ahí claramente la solución no es política. Tiene que haber una solución de investigación. Sí, bueno. ¿Y por qué no hay estado de excepción entonces en la extracción metropolitana? Claro, en ese mismo punto, digamos. Sí, claro. ¿Por qué no hay? ¿Por qué hay en la Araucanía y no hay allá? ¿Por qué no se usan los mismos instrumentos legal e investigativos y los mismos instrumentos en la región metropolitana y en la región de la Araucanía si es que existen evidencias de narcotráfico? ¿Qué hace distinto aquello? Nada. Es una situación, es un link que se quiere hacer fundamentalmente. Muchos dirían que en la historia lo que finalmente lo hace distinto a... Estoy totalmente de acuerdo con usted. El narcotráfico existe en todo Chile. Ahora, ¿cuál es la diferencia de la Araucanía? Me concentro ahí con respecto a la región metropolitana. Uno a rápida diría, bueno, la diferencia es que aquí se empiezan a entremezclar cosas, por ejemplo, por lo que puede ser el conflicto histórico que existe en la zona y que se entremezca de muy mala manera con hechos delictuales. Probablemente tal, digamos que desgraciadamente los mismos perpetradores terminan de alguna manera insertándose. Es que no son los mismos, yo creo. Si usted me permite, yo creo que allí hay un tema de análisis que yo no comparto. No, no, pero yo hago la diferencia, diputado, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, yo hago la diferencia entre lo que es el narco y lo que puede ser el tema de tierra y que desgraciadamente muchos de los que están en el segundo punto terminan de alguna manera levantando banderas que no son para nada, es una cosa de aprovechamiento. Yo estoy de acuerdo con usted, hay que sentirlo. Lógico, sí, sí. Bueno, eso ha ocurrido en Latinoamérica, muchos movimientos de esta naturaleza, es lo que señalas tú, claro. Sí, claro. En forma, digamos, oportunista, utilitaria, usan banderas para permitir penetrar con el narcotráfico ancestral. Sí, claro. Yo creo que es una teoría absolutamente plausible. Sí, creo que absolutamente plausible. Ahora, ¿cómo ve la situación de la Policía de Investigación y Carabineros de Chile en la zona? Que finalmente, a juicio del gobierno, explica lo que es el decreto de emergencia que se anuncia el día de ayer y las distintas coordinaciones en algún minuto. Criticas también a lo que era, desde su sector, la militarización de la Araucanía. Pero mira, Nicolás, yo digo lo siguiente. ¿Cuántos carabineros están dedicados, instalados, apostados, para defender a las forestales? ¿Cuántos? 600.000 policías en esa tarea. Entonces, finalmente, si tú llevas a las Fuerzas Armadas y no les vas dejando a las policías que tengan personal, que tengan medios, que tengan medios investigativos, que usen tecnologías modernas para hacer inteligencia, tanto para lo que tiene que ver con el narcotráfico, como para ver, porque los narcotraficantes se desplazan, se mueven, ¿cierto? Entonces, como todavía no sabemos cómo se mueven, por dónde se mueven, hacia dónde se mueven, quiénes son, no creo que exista tan nivel de desinteligencia en nuestro país como para que finalmente no se puedan actuar en esas líneas. Y yo creo que las policías están debilitadas. Ellos debieran tener más medios y debieran realmente analizarse hasta cuándo se tienen a las policías apostadas defendiendo a las forestales y no trabajando en estos temas. Y te debo decir adicionalmente que muchas comunes están absolutamente desprovistas de carabineros para lo que tiene que ver el delito común. Claro. El delito del robo en las casas, en las viviendas, en los barrios, porque están apostados en las forestales. Entonces, es una cuestión que no tiene ni pies ni cabeza. Es bien importante eso. Ahora, escuchándolo usted, diputado, estaba recordando una entrevista que tuvimos hace tres semanas, un mes por ahí, con el alcalde de Temuco que denunciaba que ya no se podían hacer rondas en la ciudad, estamos hablando de la ciudad de Temuco, capital, sin desmerecer, digamos, a las otras provincias, pero para entender que en la misma capital ya no había posibilidad de rondas en los distintos barrios, principalmente porque eran destinados los carabineros y también el recurso técnico para abordar esto que estamos comentando. O sea, hay también un problema sobre la inteligencia policial en la investigación, en la fiscalía, pero también en la inteligencia de los recursos. Por lo menos eso a mí me quedó dando vuelta. Así es, así es. Pero gran cantidad de policías, medios, vehículos, 4x4, etcétera, todos están ellos a las forestales, ni siquiera a los de gente que han sido tomados, gente que han sido ocupados, a agricultores pequeños. No, ni siquiera para ellos, para las grandes forestales están destinados estos medios y, como muy bien dices tú, en los barrios, en Temuco, en Lautaro, en Padre de las Casas, la gente siente inseguridad. ¿Y dónde está la policía? La policía está allá y no está ni siquiera en la ciudad, ni siquiera en la ciudad. Entonces, yo creo que, claro, es re fácil porque uno siempre va a pucha, a las policías, a los carabineros, que no hacen nada. Pero claro, ahí está. Tiene una falta de medios muy brutal, muy importante y yo todavía no entiendo qué pasa con los medios de inteligencia que ellos debieran disponer para lo que estamos viviendo en esta región, que es muy serio. Ya no es un tema de la Araucanía o de la Macrozona Sur. Este es un tema de país, es un tema de Estado profundo, importante, y que nos está afectando mucho. Y vuelvo a reiterarte, la gente en la región tiene mucho temor, tiene mucho miedo, tiene mucha sensación de inseguridad. Y ahí hay una responsabilidad que tienen los gobiernos porque los gobiernos son los ejecutivos, también los otros poderes del Estado, también los otros poderes del Estado, si es que no nos ponemos de acuerdo. Pero aquí ha faltado mucho diálogo, mucho diálogo. Creo que ese ha sido un tema importantísimo. Diputado Celis, nuevamente, muchas gracias por acompañarnos por esta conversación a esta hora. Que estén muy bien. Muy bien, buen día. Muy buenos días. Gracias.